sí es cierto no 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 espéreme espéreme que yo ya hay una conclusión o sea yo voy antes que este niño y a eso voy a llegar yo ya va a ver él tiene una gran entrada espéreme 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 la diferencia hoy claro desde ya les digo desde ya le digo a todos ustedes van a ver el cambio del cocinando pasado al de ahora con esta cosa vamos a comenzar con la interrogación vamos a ver franklin ahora después de haber recapacitado y haberte puesto en tu conciencia vas a negar que te andas topando a la bicha de allá andas queriendo topar la otra de aquí y te llevas a la bicha ya la presa y te la vas a topar lo vas a negar verdad que es cierto entonces ahora te voy a pero se dijo habita la todo dijo por el camarada este desgraciado estafa pipianes vaya ahora te voy a hacer una pregunta tener novia sí ahora te voy a hacer otra pregunta cómo se llama tu novia para que el hombre sólo si tengo si tiene una o tiene varias que sean atopando varias vaya ahora la voy a preguntar está en una relación con me la traes no que me la traes para usted un paleta de dinero que vaya vaya ahora para que vean va yo ya sabía para que vean va vieron el cambio de este de este niño que acaba de nacer de la diferencia no no lo ha aconsejado no 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 nadie lo ha aconsejado lo que ha pasado es que él tuvo una conversación profundo como me la trae y le dijo mirar le dijo ahí van a ver unos vídeos donde supuestamente me están diciendo de que yo tengo una dicha por acá entonces como me la traes disculpe me la trae pero es como es tan magia que le dijo le dijo a franklin mira franklin yo ya sé que vos me sos fiel porque vos me lo decís así que cuando la plaga te empiece a molestar por decirles que sí a todo que show yo comprendo y entiendo tu trabajo mira la cara que pone el baboso porque sabe que le estoy diciendo lo que ha pasado entonces ahora por eso es que viene acá ahora viene acá y ahora sí le va a decir a todo cuando lo molestemos le va a decir sí a todo no es que ya tiene un arreglo con él entonces ya sabe ya tiene un acuerdo y ya le dijo me la trae no te preocupes mi amor yo te creo a vos yo sé que vos me sos fiel no me voy a enojar vos adelante yo entiendo es tu trabajo vos decís que no has topándote las bichas vos decís que ya no estás conmigo lo que sea necesario que nosotros siempre vamos a seguir juntos y un pipián enamorado yo creo que pobrecita me la trae porque todo como es tranquilo y cuando venga me la trae va a ir a cobrar todas las que está haciendo ahorita pero yo que no dejé para la reacción entonces mire este 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 baboso familia y armando no va pero fíjate que pero fíjate que salió igualito a vos me o igual a la norma no sé de su familia pero manipuladores los babosos de verdad manipuladores manipuladores porque rapidito le llama después de cocinando mira mi amor pero era mi amor no se manipula mamá aquí a veces acuerda que ya están intentando cámara mire yo soy testigo de este hombre pasó dos días intentando estafar un pipián y no pudo a él lo estafaron me dijo es que no tengo internet me dijo te voy a mandar una recarga yo te voy a mandar el dinero porque yo le mando la recarga camarada todo el combo completo ustedes no saben aquí aquí pero pero sí eso amiga pero antes de eso don joni si dale dale me decía enviarle fotos pero yo creo que no les enseña mira la jenny como se queda venir mira la enana pero mire también porque no a mí es ¿por qué no se queda venir? un gato cuando a mí a mí me ve no 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 lo curioso lo curioso que andan haciendo así andan hacia un negocio justamente con fotos de ustedes para que vean el nombre que está ahí clarito miren a ese nombre piden el dinero miren a la norma mira hasta la horita para mis chiches ya conoce el nombre para que vean porque a meterse el dedo para vomitar porque dio asco de ver eso supuestamente dijo que iba a mandar fotos mías supuestamente a esa persona y terminó mandándolas de ella y le dijo que las fotos de ella eran de gratis y que las mías las iba a vender será que esa famosa que no cree que era una foto tuya imagínense la mona lisa es que es cara es cara bueno cuánto pues voy a empezar a vender no que cuánto vale la pintura esa amiga yo voy a vender tu foto ya me dijiste ya no la alejandra va a vender la foto de la mona tal vez a si va y cuando vendrá la de ella entonces desgraciados pocos hombres de marica decir la verdad decir la verdad ya hoy ya ya poder declaradamente decirlo de que me la trae nomás un palito de pisto dinero lo estafales acá el dinero y él ya sabe y te ha dicho dale que yo te voy a creer más a vos que lo que diga la plaga de casualidad no hay un palito descarado cochina porque la verdad que uno quise tener esas oportunidades no porque eso eso de andar estafando pipi anillo para mí no una oportunidad de esa por favor sapo mire sapo dígame dígame usted sapo por ahí me acaban de decir que también usted anda estafando en algunas pero aquí defiéndose sapo porque me está diciendo que está una estafa en algunas pero no porque como le digo hay veces que ella me dice el sapito que quiere ropa que el zapato que decir yo tengo varias cosas y para que voy a llegar al nivel de la nalgoncita del sapo te falta muchísimo muchísimo no la ha visto en tiktok buscala por mi nalgoncita 22 comenta esa mujer mi nalgoncita cerralul busque la amiga compartir un poquito mira no te doy lástima